Con 54 años en el mercado, COPE Palmares se ha establecido como una de las cooperativas caficultores líder de Occidente, ofreciendo a la región tres supermercados, un almacén de suministros agrícolas y ferreteros, un beneficio y un departamento de tostado, logrando así un producto de exportación. Además brinda servicios médicos ampliados y asociados y una móvil odontológica a nueve escuelas públicas de la zona. Desde 1962, COPE Palmares siempre apoyando al ambiente y al deporte.